Dos hombres fueron detenidos tras realizar disparos al aire sobre la carretera Laredo en el municipio de Escobedo. La detención se llevó a cabo por parte de los elementos de la policía de Monterrey, quienes tras acudir a realizar un apoyo, fueron interceptados por un automovilista, quien denunció a los hombres que dijo iban a bordo de una camioneta con placas del Estado de México y habilitada como vulcanizadora móvil. Los oficiales, contando con las características, ubicaron a los señalados a la altura de la colonia Puerta de Anahuac y tras una revisión encontraron al interior de la camioneta un arma calibre 9 milímetros abastecida con cinco cartuchos hábiles. Por lo dicho, estos dos sujetos, identificados como Luis Ángel N. de 38 años y Francisco Javier N. de 34, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente en donde serán investigados.